¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy estamos invitando a que vean la transmisión del Metropolitan de Nueva York con la ópera La Hija del Regimiento, esta ópera cómica de Gaetano Donizetti que consta de dos actos y que bueno fue estrenada el 11 de febrero de 1840 en la ópera cómica de París. Obviamente está cantada en francés aunque posteriormente se hizo una versión en italiano ya que Donizetti estaba en Francia, vivió mucho tiempo allá y algunas de sus óperas, entre ellas esta, está pues compuesta en francés como idioma principal o primario de esta composición. Y bueno habría que recordar aquí también ya que dije que es una ópera cómica que el término de ópera cómica viene de cuando una obra, cuando una ópera que normalmente es totalmente cantada, bueno acepta diálogos hablados y es el caso de La Hija del Regimiento. No habría que confundir con una ópera bufa, la ópera bufa sí es un argumento jocoso, simpático. En este caso La Hija del Regimiento, aunque también podría considerarse como bufa, pero se llama ópera cómica por este término que les digo de la aceptación de diálogos hablados entre los diálogos cantados. Así que bueno, la acción transcurre en el Tirol en 1815 y resulta, o sea, lo que nos narra aquí es que María, que es una cantinera del ejército del Regimiento francés, está enamorada de Tonio, que es un campesino tirolés y que, bueno, es correspondida, ¿no? Esta pareja son las principales aquí en esta ópera y todo marcha bien hasta que se enteran que María pues pertenece a la nobleza. Entonces la tía, que es una duqueza, la recoge, al final vamos a darnos cuenta que no es la tía, sino que es la madre y se hacía pasar por la tía porque era madre soltera y entonces la recoge, se la lleva al castillo y empieza a darle modales en la sociedad a la que debería de pertenecer. Ella obviamente se siente incómoda después de vivir toda su vida entre soldados y, claro, con mucho respeto para ella y sigue enamorada obviamente de Tonio, ¿no? Y bueno, María no acepta que le pongan en matrimonio a alguien de su clase social y finalmente pues la mamá se da cuenta que es un absurdo obligar a su hija a casarse con alguien que no quiere y acepta el matrimonio con Tonio. Y así es como prácticamente tiene esto un final feliz. Y bueno, aquí hay unas áreas interesantísimas, destaca desde luego el área del primer acto que es interpretada por Tonio, a mí, a mis amigos, donde ya sabemos que ahí se lleva a cabo nueve dos de pecho, o sea, el cantante debe tener una facilidad para los agudos tremenda. En este caso el elenco está formado por Juan Diego Flores, este extraordinario tenor peruano con una facilidad para los agudos tremenda y bueno, está acompañada nada, está acompañado nada menos que de Nathalie Desey, esta soprano francesa que también hace gala de la coloratura que le exige esta ópera. Hablamos de coloratura, de los adornos que se tienen que hacer en los agudos, donde aparecen esas florituras que técnicamente es muy difícil y que Nathalie Desey y también Juan Diego Flores lo hacen perfectamente. Ellos estarán bajo la batuta de Marco Armiliato, este director de orquesta italiano, conocido o reconocido, mejor dicho, como uno de los mejores directores de ópera en la actualidad. La grabación que vamos a ver el día de hoy pertenece a la función del 26 de abril del 2008, ahí precisamente en el mes de Nueva York. Pues no me resta más que desearles que ustedes se diviertan.